Ya, aquí el Edo, representando a mis compañeros Muy alto, muy bajo, muy gordo, muy fraco, muy relax, muy seco O soy bueno o soy malo, muy rapper, muy feite, muy trapper, muy piante O iré desde ahora, o iré desde antes Muy alto, muy bajo, muy gordo, muy fraco, muy relax, muy seco O soy bueno o soy malo, muy rapper, muy feite, muy trapper, muy piante O iré desde ahora, o iré desde antes Te hago un rasgordo que sale de los escombros No me invito a rapear si sabes como me pongo Esto es una balanza, implanta el protocolo La vida la valoro, de los errores me mejoro La vida vale oro, convierto de cualquier modo No me afirmo de nadie, yo siempre he sido solo Yo solo me achoro y el papito te cachoro Oye, fresa regular, que a ti te han dado todo De vueltate un rato, vos que habláis de brazo Quienes discriminando, al compa angustiado Vos que tiráis pa' abajo, al que está envisao Si vos cuando estáis con ellos, el tolompa hay doblado Es fácil, entrar, es difícil, salir Maso pero no menso, aprende a sobrevivir Mantén tu exitil si quieres triunfo en la vida Salte de esa esquina, convierte día a día Bendice lo que gane, valore lo que gane Mantenga lo que gane, ponle metas ya tu sabes Ganarle al punto débil, tu mente es más fuerte Libera la recompensa cuando logre lo que quieres Muy alto, muy bajo, muy gordo, muy flaco Muy relax, muy psycho, o soy bueno o soy malo Muy rapper, muy fake, muy trapper, muy piante O eres de ahora, o eres desde antes Ahora sienta el poeta, que tiene por ti faceta Que te entrega la faceta de superar la calleja Uno siempre aconseja, pa' que no pase la mía Pa' que no pase mi vida, salgase de esa guarida El que sigue la consigue, no detenga ese pique La vida se acelera, viendo tantamente enferma Y te inspira lo que digo, es porque eres mi amigo No pierdas ese abrigo, de corazón te lo pido Valora lo que corona, ahora evoluciona Ahora revoluciona, lo negativo abandona Que mejor no superarlo, sé que te cuesta, déjalo Yo sé que pesa los años, piensa subir más perdaño Muy alto, muy bajo, muy bajo La cosa más maravillosa, es la superación La verdad estaba dedicada, a los que miran por encima del hombro Y se creen superior Los que creen que se las saben todas Pero al final les predican, pero no practican Dicen ser mucho, pero hacen muy poco La verdad estaba dedicada, a los que miran por encima del hombro